Money Mayweather, uno de los más grandes de la historia. El hombre que ha vencido a los mejores, libra por libra. Polémico, amado, odiado. La leyenda viviente está de vuelta. Floyd Mayweather vs. John Gotti III. 24 de agosto, en vivo por Fox Sports. La leyenda viviente está de vuelta.